Hola amigos y amigas, yo soy JuanSuperMTV y hoy vamos a ver las tendencias o novedades que hay en el MTB para el 2023. Es todo lo que hemos visto estos meses atrás que las marcas han ido presentando. No hay grandes novedades, pero sí que hay muy buenas actualizaciones que pueden afectar mucho a las bicicletas del 2023 en caso de que nos compremos una. No voy a hablar de componentes específicos, pero sí que voy a hablar de tecnologías que se están empezando a aplicar a las bicicletas. Pero antes de arrancar el vídeo os voy a dejar una pregunta que quiero que contestéis vosotros en los comentarios. ¿Novedad es sinónimo de mejora? No lo sé. Esta pregunta os la dejo a vosotros. Contestadmelo en los comentarios. Una de las novedades y que se han convertido en tendencia, sobre todo en las bicicletas convencionales, son los compartimentos. Hablo de esos pequeños huecos que se hacen dentro del cuadro para poder meter cosas dentro de él. Dentro de esos compartimentos podemos meter guantes, podemos meter el kit básico antipinchazos, un chubasquero o todo lo que se nos ocurra. Estas novedades han llegado a las bicicletas nuevas del 2023 de Santa Cruz, por ejemplo. Y también Trek lo ha ido expandiendo por toda su gama. Yo ahora solamente dejo una pregunta, ya que si le hacemos un agujero al cuadro, no le estaremos quitando rigidez a ese cuadro. Ya que en el caso de las e-bikes van en dirección contraria. Están quitando las tapas de las baterías para dejarlas integradas, porque de esa forma le dan más rigidez a la bicicleta. Y en las bicicletas convencionales vamos en la dirección contraria. Le estamos haciendo compartimentos para guardar cosas dentro y teóricamente esto no le quitará rigidez al cuadro. Otra de las tendencias del 2023 son los cuadros de bicicletas cuyas geometrías están adaptadas a la altura del ciclista. Me explico. Hasta ahora era muy común comprarte una talla XL cuya longitud de vaina era la misma que en una talla M o en una L. Y esto lo habíamos aceptado como algo normal. Ahora ya hay muchas marcas que están adaptando sus bicicletas o sus geometrías en general a la altura del ciclista. Entonces eso significa que cuando te compres una talla XL la vaina va a ser más larga que la de la talla L o M. Algo que hasta ahora no pasaba. ¿Qué marcas importantes están haciendo esto? Pues mirad, Canon D lo está haciendo, Norco lo está haciendo, Santa Cruz lo está haciendo, incluso está tocando el triángulo delantero según la talla del ciclista. Yo esta tecnología no la he probado aún, pero me encantaría probarla porque yo siempre he llevado XL con vainas súper cortas. O sea, del mismo nivel de una M o una L. Y puede ser algo que para la gente alta nos venga bien. Al igual que para la gente baja. Si tú eres bajo, ¿por qué tienes que llevar una vaina que tal vez sea demasiado larga para ti? La siguiente tendencia del 2023 es que los tubos del sillín de muchas bicicletas ya son 34,9 de diámetro. ¿Por qué están haciendo esto? Esto lo están haciendo porque el tubo del sillín cada vez es más bajo para hacer bicicletas bajitas y no nos moleste cuando nos tiremos hacia atrás en un descenso. Y para compensar esos tubos tan cortos, las tijas telescópicas cada vez son más grandes. Entonces ahora es muy normal que un tío alto lleve una tija de 200 o de 230 milímetros. El problema es que para que una tija telescópica de esa medida tan larga funcione bien, necesita que sea resistente y tener una buena rigidez. Con lo cual la medida 34,9 es lo suficientemente tocha para poder aguantar esas tijas tan largas. Así que ya nos tenemos que ir acostumbrando a esa nueva medida y a ver a gente con tijas súper largas en las bicicletas. Cuando comparamos en una bicicleta convencional, normalmente las bielas vienen en 170 o 175. Este año hemos visto una pequeña tendencia a hacer bielas ultra cortas. Hablo por ejemplo de las bielas Hop, que las podemos conseguir en 155 milímetros, que es una medida realmente súper corta. Y la marca 2XR, que está sacando bielas de hasta de 135 milímetros, algo realmente pequeño. Vamos a ver, las bielas cortas pienso que tienen futuro en las e-bikes, ya que en una e-bike no importa la palanca que tenemos de biela a la hora de pedalear, porque tenemos el motor que es quien hace la fuerza. Y nos va a venir genial a la hora de subir y demás, para no golpear las bielas contra lo que es las rocas o las raíces. En cambio, en una bicicleta convencional, el largo de las bielas siempre tendrá que ver con tu altura. Si eres muy alto, por mucho que quieras poner unas bielas de 155 milímetros, no vas a poder. Porque si tú pones unas bielas de 155 milímetros, vas a tener que levantar el sillín un montón para poder pedalear. Entonces, esta tendencia la veo ok para e-bikes y ok para personas que tal vez por su fisionomía se puedan permitir ese tipo de bielas. Pero en reglas generales, no creo que sea una tendencia que llegue a ser canon y que todos llevemos bielas de 155 milímetros en nuestras bicicletas. Básicamente, porque a nivel de biomecánica, eso sería imposible. La siguiente tendencia o novedad que estamos viendo que en el 2023 las marcas se están animando a meter este tipo de modelos de bicicletas. No sé ni cómo llamarlas, no tengo nombre para esta tendencia. Abro de las bicicletas de corto recorrido, pero con alma de enduro. Son bicicletas que sacan delante 150 milímetros de recorrido y en la parte trasera tan solo 125 milímetros. Ahora mismo en el mercado no hay tantas bicis de ese tipo. Bueno, nos encontramos la Mondrake Raze que saca 125 o 150 con una geometría muy trail que para mí es la que ha marcado el punto de salida y todas las marcas han ido detrás de ella. La segunda que tenemos es la Canyon Spectral, la de 125, pero lleva una horquilla de 140. No sé si se llega a admitir 150, pero aquí ya encontramos una geometría muy agresiva por debajo de los 65 grados. Y luego tenemos la última en llegar que ha sido la Comenzal Tempo, que es una bicicleta que saca 125 y si no me acuerdo mal, creo que eran 140 adelante. A día de hoy, yo si me comprase una, sería sin duda la Mondrake Raze. Y además es una bicicleta que Mondrake está vendiendo muy bien porque ha sabido entender el concepto. Una bicicleta ligera y muy rápida subiendo para que luego a la hora de bajar tengas ahí chicha y tengas ahí un buen horquillote para atragarse todas las rocas. Las siguientes tendencias, voy a pasar muy rápido por encima de ellas, ya que tengo un vídeo completo sobre ellas que os lo dejo en la descripción. Y no quiero darle más bombo a este tema. Son las ebais ligeras. Vamos, las encontramos hasta en la sopa. Solamente voy a poner un pero a este tipo de bicicletas. Posiblemente estas bicicletas sean mi próxima bicicleta. A mí me gusta mucho el concepto de ebais ligera, pero yo les encuentro un fallo generalizado que solamente dos o tres marcas superan ese fallo. Es el alcance de la batería. Es decir, son bicicletas que sin extender, más o menos, todas tienen un estándar de mil metros de altitud, mil, mil cien, no llegan a más. En cambio, hay ciertos modelos de ebais ligeras que sí que superan eso. Que pueden llegar a mil ochocientos o dos mil metros solamente con una carga y sin extender. Entonces yo, a día de hoy, las dos que más me gustan y que sé que van a llegar a mil ochocientos sin problema, incluso a dos mil metros solamente con una carga, son la Orbea Race, la nueva Orbea Race, por ejemplo, o la antigua también lo hacía, y la Turbo Levo SL. Son bicicletas muy bien paridas y que son capaces de hacerte llegar muy lejos con baterías muy cortas. Porque al final, si te compras una ebais ligera y te quedas capado a mil metros, es un rollo. Así que nada, déjame en los comentarios qué ebais ligera os comprarais vosotros que llegase a un rango superior a mil quinientos o mil ochocientos con una sola carga. Y una de las últimas novedades que estamos viendo en el 2023, a nivel de tecnología, es que las bicicletas se puedan regular a nivel de rigidez lateral. Esto lo empezó, si no me equivoco, si me equivoco me corregís, por favor. Poli Bicicles, que cambiando los puentes o algo así del basculante trasero, conseguimos que la bicicleta sea más dulce de meter en las curvas, es decir, con menos rigidez o muy rígida para que sea más precisa. Y ahora hace poquito lo ha presentado Comenzal en su nueva bicicleta de DH V5, que es una preciosidad de bicicleta. Y que vamos, eso para un tipo que compita en descenso, vamos, eso es un sueño de bicicleta. Bueno, pues esta bicicleta también permite regular en rigidez lateral a la bicicleta, cambiando los puentes del basculante, poniendo puentes más reforzados o menos reforzados para darle un poquito más de, digamos, de flexibilidad al cuadro para circuitos con curva y más rígido cuando necesitemos que la bicicleta vaya recta por rocas y demás y no queremos que nos haga ningún extraño. A ver, yo esta tecnología la veo genial a nivel competición, pero a nivel usuario no la veo. O sea, yo no veo un tío normal cambiando ahí el puente del basculante porque la ruta que voy a hacer mañana con mis colegas tiene más curvas o tiene menos curvas o necesito más rigidez o necesito más flexibilidad. Estas tecnologías sí que las veo perfectas para competir, porque un tío que compite sí que quiere saber si su bici es más rígida, menos rígida, más larga, más corta, pero un tipo a nivel amateur al final toca la bici una o dos veces y una vez que la tiene más o menos a su gusto no la vuelve a tocar más. Creo y pienso que las marcas tenían que empezar a hacer dos líneas de componentes o dos líneas de bicicletas. Digamos, bicicletas normales para uso amateur, para uso deportivo, para lo que hacemos todos, ¿vale? Y bicicletas de competición, es decir, que esas bicicletas ya llevan componentes de competición y tecnologías para competir. Esas dos líneas serían geniales. Así, a la hora de comprar podríamos tener dos líneas, posiblemente una línea muy cara, que sea la de competición, y una línea menos cara, que será la línea normal. Alguien que está haciendo ya esto es Boss con su motor modelo Race. Un motor específico para competición que solo viene montado en los modelos tope de gama específicos para competir y avisan, y lo dejan muy clarito, que es un motor que solamente es para pilotos experimentados o pilotos que quieran toda la fuerza en carreras. ¿Qué pensáis? ¿Pensáis que las marcas tenían que empezar ya a diferenciar dos gamas? La gama competición y la gama normal. Dejármelo en los comentarios. Pues ya está, chicos. Esto es lo que ha dejado 2023 más o menos hasta el día de hoy. Aparte también ha habido un montón de colores nuevos y muchas bicicletas en versión aluminio de sus hermanas mayores en carbono. Pero así, en rasgos generales, más o menos es lo que os he contado hoy aquí. Ya todo lo que salga a partir de diciembre casi ya lo podemos calificar como 2024. Sobre todo en bicicletas, porque las bicicletas que anuncien en primavera del 2023, más o menos, no van a estar disponibles hasta finales del 2023 o inicio del 2024. Dejadme en los comentarios que os ha molado más de todo lo que he hablado. ¿Qué tecnología pensáis que va a funcionar mejor en las bicicletas? O si echáis algo en menos. A lo mejor decís, pues yo he hecho en menos que saquen X tecnología. O he echado en menos que saquen más cosas de estas. No lo sé. Dejadme en los comentarios. Y nada, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Gracias por darle play y nos vemos en las sendas.